¡Suscríbete al canal! 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 No tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¡Claro que lo sabes! ¡No te hagas la loca conmigo! Debo pedirte que te marches. Vuelve en tres días, cuando tengas cita. Para entonces, será demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No deberías haberte metido en mis asuntos.